Para el exalcalde de la ciudad de Nueva York, lo primero que hay que hacer para reducir la criminalidad es evitar la corrupción a nivel de las altas instancias de la Policía Nacional y del poder político, así como preparación y aumento salarial para los agentes policiales. La única forma que se puede reducir la tasa de criminalidad de forma efectiva, dando la corrupción de la policía a partir de las altas instancias. La corrupción crece, nace o termina en la más alta instancia, por lo que debe haber un compromiso en la parte mayor, en la parte más alta, de que se quiere terminar la corrupción. Aunque reconoció que cada país o ciudad presenta características distintas que conllevan a la criminalidad, dentro de su estrategia tiene un plan estándar que puede ser adaptado a la realidad que vive la República Dominicana. Sí, hay diferentes aspectos en los programas y en los países, pero hay un punto en común, y este es el programa CONSTANCE, que mide el crimen en cada una de las partes de la ciudad y le da las bases para saber cómo ubicar a la policía, así que tendrá la cantidad correcta, entrenado en la forma correcta para reducir el tipo de crimen que está aconteciendo en esa parte de la ciudad. Señaló que cuando los ciudadanos tienen temor a salir de sus hogares, es porque han perdido prácticamente la libertad, algo indispensable para el desarrollo de un país en todos sus aspectos. Si usted tiene miedo, ir a la tienda con mano, o ir al cine, o ir caminando a tu trabajo, puede ser que tú pienses que estás viviendo en una dictadura, o que has perdido tu libertad. Uno de los derechos más importantes que tú tienes es tu derecho a sentirse seguro. Y la problemática continúa y se agrava. Solo hay que ver los noticiarios de televisión y los de radio, o leer los periódicos para darse cuenta de la magnitud de este problema. En este país quedan muy pocas familias, si aún queda alguna, que no haya tenido al menos una experiencia de agresión de uno de sus miembros. Giuliani es reconocido por lograr reducir en cerca de un 60% la criminalidad en la ciudad de Nueva York y los homicidios en un 65%, así como lograr éxito en reducir estas problemáticas en ciudades de Colombia como Bogotá y Medellín, así como recientemente en Puerto Rico y Ciudad México. Para Telenoticias, Nixon Rodríguez.